¿Es que en tu zona también hay mosquitos? Te enseño a hacer el repelente más eficaz contra mosquitos, pulgas, moscas y garrapatas. Bien, pues solo necesitaremos un bote con difusor, clavo en grano, alcohol y aceite para masaje de bebé. En un recipiente echaremos el alcohol y mezclaremos el clavo en grano. Lo dejaremos reposar al menos un día. Le añadimos el aceite, colamos y al difusor. Recuerda no utilizar en caso de ser sensible alguno de los tres productos. Con una pequeña cantidad bien extendida ya será eficaz. Evita utilizarlo en las zonas más extensas de la piel y las zonas más sensibles, ya sabes.